La Biblia Católica es la Gran Babilonia, la Gran Ramela, y el Papa es la Bestia. Queridos hermanos, los hermanos separados, escuchan cantar el gallo y no saben dónde. La Biblia habla de la Gran Prostituta, la Gran Babilonia, pero ellos no saben quién es la Gran Prostituta, quién es la Gran Babilonia. Como no saben, comienzan a inventar, y dicen, la Iglesia Católica es la Gran Prostituta. Pero pregunto, habrá algún protestante en el mundo, que tenga un capítulo, que tenga un versículo, donde diga que la Iglesia Católica es la Gran Prostituta. Reto a cualquier protestante de cualquier parte del mundo, lo reto, que me muestre donde diga la Biblia que la Iglesia Católica es la Gran Prostituta. Y si no lo demuestra, es porque es mentiroso. Que me digan que el Papa es la Bestia, que me lo muestre con la Biblia. Pero si el Papa es la Bestia, ¿cuál será la Bestia? Juan Pablo II, que ya se murió, Benedicto, que era el Mérito, o Francisco. Cuando estaba el Papa Juan Pablo, decía que era Juan Pablo. Cuando estaba Benedicto, decía que era Benedicto. Ahora que Francisco, Francisco. Entonces, ¿cuántas Bestias son? Si el Apocalipsis habla de una Bestia. A Petrónimo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Si la Biblia dijera que son muchas Bestias, y que son los Papas, está bien. Pero dice, el Papa es la Bestia, porque es una. Pero si era Juan Pablo II, ya se murió, entonces este no es la Bestia. Pero si este no es la Bestia, entonces decían que el Papa Juan Pablo era la Bestia. Entonces, son mentirosos de todas maneras. Vamos con la Biblia. Vamos con la Biblia. En Apocalipsis, capítulo 17, habla de la Gran Ramera. Habla de la Gran Ramera. Y lo vamos a leer para que ustedes descubran que ahí no hablan de la Iglesia Católica. Vamos a leerlo. Así, tranquilos, serenos. Católicos, lo invito a que usted lo lea también en su casa. Para que cuando usted oiga a los protestantes que digan, la Iglesia Católica es la Gran Prostituta, usted diga, Palabra de Satanás. Vamos, aquí habla de la Gran Ramera. Habla de la Gran Ramera. Escuche. Apocalipsis, capítulo 17. Desde el 1. Desde el 1 en adelante. Entonces, vino uno de los siete ángeles de las siete copas y me dijo, Ven, que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. Con ella pecaron los reyes de la tierra. Y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. Siga. El ángel me llevó en espíritu al desierto. Era una nueva visión. Había allí una mujer, sentada sobre una bestia de color rojo, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Esa bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios. La mujer vestía ropa de púrpura y escarlata. Ahí. Ellos dicen que la gran prostituta es la Iglesia Católica. Porque la Biblia dice que la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata. Entonces dice, esa es la Iglesia Católica. Pregunto, ¿la Iglesia Católica se viste de púrpura y escarlata? Dicen los protestantes, sí. Porque los cardenales se visten de púrpura. Pregunto, ¿y los cardenales son la Iglesia Católica o son parte de la Iglesia Católica? Parte. Sepan que el Papa que es la cabeza de la Iglesia no se viste de púrpura. Sepan que los obispos que están en todas partes del mundo no se visten de púrpura. Sepan que los sacerdotes que celebramos la Misa en todas las comunidades no nos vestimos de púrpura. Sepan que los laicos no se visten de púrpura. No sean mentirosos el hecho de que un grupito, los cardenales, se visten de púrpura. ¿Y saben por qué? Porque ese color significa la sangre de aquellas personas que están dispuestas a dar la vida por Cristo. Que la Iglesia está dispuesta a dar la vida por Cristo. Pero esa no es la Iglesia. Los cardenales es un grupito de entre miles y miles de obispos, un grupito de cardenales. De entre miles de sacerdotes, un grupito de cardenales. Pero ahí no dice que es la Iglesia Católica. Ahí hay mala intención. Siga. Bueno, si quieren, el tiempo se nos acabó en el versículo ocho. Versículo ocho. La bestia que has visto era, pero ya no es. Era, pero ya no es. Entonces dice que la bestia es el Papa. Entonces el Papa ya no es. Siga. Sube del abismo, pero camina hacia su perdición. Los habitantes de la Tierra, cuyo nombre no fue escrito en el Libro de la Vida, desde la creación del mundo, se asombrarán al descubrir que la bestia era, pero ya no es. Y pasa pronto. Y pasa pronto. Era, ya no es. La bestia era César Nerón. Que era, pero ya no es. Siga. A ver si ustedes lo adivinan. Las siete cabezas son siete colinas sobre las que la mujer está asentada. Pregunto. La iglesia católica está asentada sobre siete colinas. No. Y por qué dice la mujer, la gran prostituta está asentada sobre siete colinas. Roma está asentada sobre siete colinas, que era la gran prostituta, la gran Babilonia. ¿Por qué Babilonia? Porque Babilonia no era una religión, era una ciudad, era un imperio. Y después de Babilonia viene el Imperio Romano, que viene a sustituir este Imperio. Y este Imperio es el que mata a los cristianos. Y Roma es el que mata a los cristianos. Roma, la gran prostituta, está asentada sobre siete colinas. Señor Cura, ¿y usted no sabe que el Papa, el Jefe de la Iglesia Católica, está en Roma, donde están las siete colinas? Sí, sí lo sé, pero cuando el Apocalipsis se escribió, todavía no existía el Apocalipsis. Perdón, el Vaticano. Cuando el Apocalipsis se escribió, no existía el Vaticano. Y la sede del Vaticano no estaba en Roma, estaba en Jerusalén. Entonces, todavía no existía en Roma. Porque dice que la Iglesia, si la Iglesia no estaba en Roma, no tenía su sede. Después de que viene el Vaticano, después del tiempo, después de que creó la Apocalipsis. Pero Roma ha existido y existe sobre las siete colinas. Sigan. Y son también siete Reyes, de los cuales cinco han caído ya. Pase al versículo 18, para que se den cuenta cuál es la prostituta. Esa mujer. Esa mujer. Esa mujer. Vamos a ver. Cámara. Luz y acción. Vamos a ver si esa mujer es la Iglesia Católica. Ahí viene. Vamos a ver. Esa mujer que has visto es la gran ciudad. Sí, ahí está. Esa mujer que has visto es una religión, es una Iglesia o es una ciudad. Una ciudad. Es la gran ciudad. Pregunto. El Vaticano es una gran ciudad o es el estado más pequeñito del mundo. Es el más pequeño. Y la prostituta, dice, es la gran... Es la gran ciudad. ¿Cuál era la gran ciudad? Roma. Porque todos los caminos conducían a Roma y Roma era el centro del mundo. Pero los protestantes engañan a los tontos diciendo que era la Iglesia Católica. Es una manera de insultar a los católicos. Se nos acabó el...